El legado, hoy presentamos Salvatore el musical Hope, nunca olvides Que eres especial Tu sola existencia es un milagro Un día serás una extraordinaria mujer Quien continuará con el legado del nombre Michelson Nos llevas a todos contigo Hazlo bien Creo que esto debería ser suficiente Para que fundes tu nueva escuela Hola, bienvenida al infierno Te enviaron esto ¿Quieres preguntarme algo? Eso sonó exacto a como mi padre lo hubiera dicho Sí, nos vimos una vez Era un conversador excepcional, muy entretenido Y un terrible pintor Le hago una pregunta y... ¿Puede responderme como él lo habría hecho? ¿Me estoy esforzando? ¿Me estoy convirtiendo en lo que él esperaba que fuera? Mi querida niña Eres demasiado dura contigo misma ¿Tú crees que sentir dolor y estar herida es sinónimo de que hiciste algo mal? Todos perdemos a los que amamos eventualmente Sentir las pérdidas Indica que hiciste algo bien Abriste tu corazón A pesar de los riesgos Ese es el legado que llevas contigo Y ahora creo que estás lista ¿Es tiempo del gran final? Mañana y siempre El legado Hoy presentamos ¿Salvatore el musical?